Estoy en el spa de manos y les voy a mostrar Aquí me están haciendo las uñas De mis manos desastrosas Chocolate, adivinoterapia Voy a pintar las uñas de ese color Ahora les muestro como quedan Y estamos en el spa de manos Ya terminaron mis uñas pero pues les voy a mostrar Un poco del spa Miren mis uñas Con un rosado Aquí voy a ponerlas para que las vean Cambiaron del cielo a la tierra Ay se acabó la pila